Este edificio, a prop de Ciudad Bella, nos muestra cómo se pueden aprovechar lugares de oportunidad que encontramos en los centros urbanos, como pueden ser solares vacíos, en desuso, o edificios que pueden crecer o ser transformados, para incorporar vivienda asequible, vivienda pública, que permita que algunos vecinos, que de otra manera tendrían que abandonar el barrio, por las presiones inmobiliarias, por desahucios, se puedan quedar en él. También, estos mismos edificios, dentro de sí, albergan otros espacios de oportunidad. Tienen plantas bajas, tienen azoteas, las escaleras, los rellanos, que son lugares apropiables y que deben de ser, de alguna forma, reinventados por los vecinos para acoger esos usos que, de otro modo, se dan en la calle y que permiten introducir la ciudad dentro de casa. Soy David Juárez, arquitecto en Estadel 3 y miembro del Grupo Atri.